Tal vez para ustedes Ana María Cepeda no sea un rostro familiar. Para quienes formamos la familia de Canal 9, sí lo es, porque es la clase de persona que uno conoce a través de la tarea periodística. Se empieza a involucrar en su problemática, porque ella viene y nos cuenta. Es una mujer que ha vivido una vida con muchas adversidades, con muchos inconvenientes. Y sin embargo, es el ejemplo a seguir. Nunca se dio por vencida. Así es que, para quienes no la conocen, prepárense, porque se viene la etapa de su vida en la cual Ana María Cepeda será repartidora. Se llama Ana María. Muchos la conocen como la hormiguita. En principio porque así se llamaba un comedor que ella misma había creado. Pero bien puede valer el término a su tenacidad y constancia a la hora de encarar la vida. La podemos pintar como una incansable luchadora, siempre cargando sobre sus hombros una familia numerosa y con algunas dificultades. Algunas veces pide ayuda, pero otras, como hoy, solo quiere agradecer. Estoy muy feliz, porque después de que anduve mucho, Dios me acompañó. Y el día viernes, a la tarde, o a la mañana, me llamó la señora Patricia, de la municipalidad, de la jefa de promoción social, que me iba a llevar el carrito hasta mi casa. Bueno, la esperé y llegó. Decirle a la gente, ¿para qué te sirve a vos este carrito? Yo este carrito lo utilizo porque hago pancito casero. Porque estudié el año pasado en la misma manera, con el maestro Horacio me enseñó a hacer pan. Y con esto vivís vos. Y con esto sigo adelante. Porque para mí no se dice, no hay palabra que no se pueda. Y gracias a Dios siempre he salido adelante. Y con esto puedo seguir saliendo a luchar. Y vos no sabes, yo soy feliz porque el sábado me recorrí todo el centro, en mi bicicleta, y era la persona más feliz del mundo. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo cuatro nenes especiales y una de corazón, que también es especial, pero son los cuatro míos. ¿Y todos dependen de vos? Sí, y gracias a Dios porque este año el intendente Gustavo Vilacua los ha ayudado un montón. Y vos vendés estos pancitos por la calle. Así que cuando la gente te vea, que ayuden, porque es para ayudar a tus hijos. Sí, yo vendo pan. Después, viste, que voy a billutería, viste, ahí con el coche del discapacitado. La comisión ahí los lunes, martes y miércoles, voy a la tarde ahí. Así que próximamente vendés billutería. Sí, estoy haciendo unas alfombritas de tela, así que en cualquier momento te traigo una. Un poco de todo para sobrevivir. Sí, y es lindo porque me ayuda a mí también, porque tengo una hernia de disco, pero no digo que no se puede, sí se puede. Ahora, no hay que esperar, hay que pedir, pero para salir a trabajar, no hay que esperar. No, no hay que esperar que la gente te quedarte sentada en tu casa, en la cama, no. Hay que agarrar y buscarte una herramienta y salir adelante. Y permíteme agradecerle al señor Bautista, que también está con nosotros, con la gente discapacitada. Y un agradecimiento muy especial al señor Mario López, que me está haciendo lo imposible de conseguir una fajita que preciso yo, viste. Y él siempre, ahora yo estaba moviendo los papeles. Con cada pedaleada, ella renueva las esperanzas. No baja los brazos. Es una lección simple, tan simple como su actitud. Ahí va Ana María, agradecida y feliz porque sabe valorar las pequeñas cosas de la vida. Y nosotros se la mostramos porque queremos que aprendan a valorar lo que hace Ana María Cepeda. Con muchísimo esfuerzo, con mucha dificultad, pero siempre con esa sonrisa que la caracteriza. Así es que, como les dije al principio, prepárense. Con vehículo propio se viene la etapa de Ana María, la hormiguita para nosotros, repartidora. La hormiguita para nosotros.